Oh, 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 oh Eh, 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 eh Uh, oh Yo que quiero tiempo para esperar Esperar consigo sin hacer nada Voyos me besito con los ojos Yo que quiero tiempo para esperar Voyos me besito sin hacer nada Vente besito con los ojos De mi tiempo que traba Cada copacón no me vendrá Y te agarraza el sol En mi tiempo que trabaja